muy buenos días a todos mis seguidores miren cómo se mueve la planta para que vean el aire que está haciendo está haciendo aire estamos atravesando una tormenta llueve en ratos llueve en ratos se calma a veces llueve toda la noche y así estamos entonces en estos tiempos de frío y humedad ustedes ya saben lo que se nos viene cada año el problemita con el que tenemos que batallar cada año entonces ahorita este el vídeo que les voy a hacer es más que nada para mostrarle las plantas ahorita en este momento están saludables quiero que vean la hoja es lo que ando revisando la mayoría de mis plantas está saludable casi todas algunas están como las hojas un poco tristes por el trasplante que hice desde de todas formas pues fue muy tarde algunas lo resintieron no están no están tan alegres por ejemplo esta pero no está triste la hoja miren a veces se queman un poquito porque algunas este las fertilicé entonces a veces con el frío y fertilizar en invierno se queman pero uno cuando quiere flores pues toma ese riesgo entonces el motivo del vídeo es para recordarles que ahorita es bien importante evitar el mojo blanco o mojo negro porque se hace de los dos en esta temporada yo ando fumigando ahorita me faltan todas estas de afuera porque ya estuvieran fumigadas créanme que no andaría aquí porque pues se respira a lo fuerte entonces nada más quise enseñarles estas estaban en sol directo entonces también por eso están quemadas las recogí porque iban a recibir mucha lluvia y ya ven que yo corto la hoja pero cuando están a la interperie la hoja les protege entonces estas por eso no les corte la hoja las acabo de recoger hace dos días porque como les digo iba a llover mucho y toda la que estaba abajo del de la lámina si está con su hoja recortada miren limpia únicamente la que estaba este a la interperie entonces lo que les quiero enseñar que ahorita no hay señas ni de mojo negro ni de mojo blanco nada pero vamos a prevenir porque cuando el mojo llega acuérdense que nos perjudica mucho la floración yo casi cada año batallo con lo mismo entonces ahora si voy a tratar de prevenirme y fumigar antes de que llegue y ahorita les voy a estar enseñando lo que ando poniendo que se lo recomiendo porque hay insecticidas muy fuertes y ya viene pues ya viene el tiempo de las abejas entonces no quiero nada que las dañe para cada problema hay este un insecticida designado no siempre no siempre va lo mismo no siempre aplico lo mismo y también depende de la temporada el año pasado casi siempre no quise fumigar pues por lo mismo por no dañar las abejas ahorita el que voy a poner es este seguro para las abejas para cultivos orgánicos dice ahí que se puede incluso cosechar la verdura el mismo día que se fumiga miren la cristina que color trae tan divino esa es cristina ese sí es un fuchsia fuchsia original está precioso ese color esta es cristina nada más que este si a las flores voy a tratar de que no les caiga porque aunque sean insecticidas que no son dañinos para las abejas a la flor de todas formas si la si la queman y más que yo le estoy agregando aceite de neem le estoy poniendo de los dos el que les voy a enseñar ahorita y el otro entonces les digo para que si ustedes tienen sus ramilletes de flores bien bonitos eviten eviten echarle a la flor póngale a las hojas a los tallos porque a veces hay plantas que he visto que agarran el mojo en el tallo cuando están muy cargadas de hojas y que uno no las limpia guardan humedad en el centro y el mojo se hace en el tallo entonces vamos a ver pues estoy contenta que no hay no quería poner pero digo no porque ya me ha pasado otros años de que me confío y llega cuando menos debe de llegar miren limpiecita en mis hojas está limpia mi planta pero si si les voy a poner de todas formas atrás a toda la semilla ya les puse ahorita yo creo que voy a venir a poner aquí una de mis matas de ojo de dragón miren qué bonita va ya la tengo aquí alistándola para cosechar la semilla este año esta es una hija de sexy y pues es por ejemplo esta que no tiene hojas le pongo en los tallos porque aún así a veces uno corta todas las hojas y si no cura la mata si no le pone el insecticida cuando saca hojas nuevas vuelve a salir a mí me han dicho oiga y le corte las hojas y las nuevas volvió a salir si si no se les pone insecticida no importa que uno corte las hojas al echar las hojas nuevas va a volver a salir entonces a veces los botones no los crecen echan la flor chiquita miren esta esta ya es síntoma de que esta ya lo necesita su fumigada miren qué flor ya la está manchando ven entonces ahí trae más botones pero si no la fumigo ni los va a crecer estos ya se ven ya se ven dañados entonces no ahorita voy a fumigar todo miren esta preciosura esta es la que les vendí el año pasado que les dije en línea de la roja de líneas esta es la roja de líneas está bien bonita bien bonita a veces es color de rosa fuerte y a veces es roja entonces ya que les enseñé en qué condición están las matas algunas están requiriendo su fumigada no crean que no esos botones que les acabo de enseñar eso ya no me gustó porque ya no los crecen y no crecen la flor como está tan preciosa no quiero que se le vaya a arruinar su flor miren esa es una hija de golden stay esa no la conocía está muy bonita es que hay mucha agua aquí estoy viendo de nuevo esta es una hija de golden stay yo la confundía yo pensé que era la matizada que tenía yo antes y vendí mi matizada y dije al fin que aquí tengo una pues no esta es diferente esta es diferente aquella es completamente diferente vendí casi todas mis matas bueno entonces después de enseñarles esta es la naranja fantasía esta sabe dar unos ramilletes grandes también está recién trasplantada ahí se ven las hojas miren y esta es la roja que les acabo de enseñar de líneas acá no está tan roja bien peloncita ok pues entonces vamos a ver esta es la una hija de golden stay también se los repito porque estas matas pues yo las acabo de agarrar el año pasado como en agosto yo no las tenía para que se vayan acostumbrando con ellas a conocerlas y aquí estoy poniendo aquí estoy poniendo ya este ya nada más que pase la lluvia voy a poner todo lo que quiero aquí ya ya estoy poniendo algunas las que se van a quedar aquí pues toda la temporada porque las abejas no tardan en llegar esta es tan preciosa ya ven la golden stay todo el año todo el año bueno pues entonces vámonos a lo que nos interesa nada más que quería enseñarles poquito afuera porque y las de aquí también miren limpiecitas pero es que las de aquí se cuidan más estas las fumigo más seguido están limpiecitas pero aún así ahorita me voy a poner a fumigar todo o tal vez un día aquí otro día allá afuera porque son muchas pero como ahorita no hay otra cosa que hacer en las plantas es lo único que puedo hacer esta vez voy a poner este miren seguro con las abejas son tres en uno insecticida fungicida y miticida déjenme ver si aquí alcanzan a ver la hoja con el hongo blanco y hongo negro déjenme acercar ahí una hoja tiene blanco la de en medio tiene manchas negras y la otra es amarilla con mancha negra esta tiene insectos y la otra tiene como un escarabajo entonces hay en vez de hacerle grande le había hecho más chiquito ahí está no me fijé quise hacerlo grande y se hizo más chiquito pero ahí sí ahí sí está bien las hojas en el círculo de en medio es donde quiero que vean una tiene manchas blancas la de en medio tiene manchas negras y la otra hoja amarilla con una mancha negra entonces este le va a ayudar les va a ayudar para para todo eso porque como les digo es tres en uno son tres cosas y luego acá arriba está el sello donde dice no va a dañar las abejas y es lo que a mí me interesa pues ahorita no dañar las abejas este como éste ya está viejito ya no se ve ya no se ve cuánto debo de poner entonces lo que yo les voy a decir que ustedes si agarran su frasco nuevo pues lean las instrucciones para estar seguros yo ahorita tengo esta bomba es chiquita yo a esa bomba le estoy poniendo la mitad de esto porque esta bomba aunque ustedes la vean grande no está grande no le cabe ni siquiera ni siquiera un litro le cabe miren aquí dice que le cabe medio litro no se puede no se puede parar pero no es grande 48 onzas 56 onzas es lo máximo que le cabe y en litros dice me dice dónde es lo de a ver un momento o si le cabe más miren le cabe 750 luego un litro a esta bombita le cabe litro y medio litro y medio entonces yo para esa cantidad como estoy agregando de dos déjenme decirle pero ustedes por favor lean las instrucciones porque yo casi siempre lo hago así calculando yo puse una cucharadita de esto y un chorrito de neem ni siquiera media cucharada del neem no le estoy poniendo que diga oh la mitad de esto no es menos es un chorritito porque ya le estoy poniendo ese entonces ahí está ahí está el nombre de ahí lo pueden agarrar de ahí lo pueden agarrar y buscarlo entonces para prevenir el mojo más que nada el mojo es lo que yo quiero prevenir porque insectos no tienen aunque últimamente he visto mucho mosquito negro volando en la tierra pienso que es por la corteza anda mucho mosquito entonces yo por eso empecé a fumigar desde hace días pero yo estaba fumigando solamente abajo porque no quería ver mosquitos por la humedad y la corteza pero ahorita me acordé digo lo estaba pensando pues lo estaba pensando de ponerles o no pero digo para prevenir a tiempo antes de que llegue la primavera y que la planta esté sana pues si lo voy a hacer lo voy a hacer ahorita que es la primera semana de enero y yo creo que lo vuelvo a hacer otra vez en la primera semana de febrero porque cuando están enfermas se hace cada ocho días pero cuando no están enfermas se hace una vez por mes entonces es lo que voy a estarle haciendo así pues me voy a despedir gracias y buenos días y hasta pronto con el siguiente video gracias